¿A dónde? ¿A dónde? En el techo de la casa del pibe En el techo de la casa del pibe Puto No sabía eso debo ver El pibe gero Listo estoy acá Listo estoy abajo estoy abajo Pégale al otro Le voy a choparse de mano Listo murió Lo corto Este es el bravucón Se toqueó Tengo coso Tengo coso Perlió el cagón ¿Dónde está Simplay? Pelotudo ¡Bua! Ni se puede combinar en Holy ¿Cómo mierda me combió? Estoy peleando contra uno acá Con mi amigo no eh Te estaba pegando vos Amigo no tengo esto Otra Otra Ush Lo recabió Ni lo vimos ¿Vos tenés Sharnes 3 amigo? No amigo Este quiere trapear No quiere tirar una faltra con agua seguro El cirbuja este Mirá como está saltando Se hace el pelatudo Se piensa que empecé ayer a jugar el juego El mal Carlos Yo le mando a la base eh Espero que no tenga Warma Hay un hueco ahí listo Listo No sé Atrás Acabo Ahora va a desaparecer Va a desaparecer 80 bloques atrás nuestro No le puedo pegar Simplay le estoy sacando partículas Encima me toque No El ratón pere Hay uno arriba del techo Es como una ninja shear No Pero boludo Sos tonto Escuchame Tenemos derecho a Ush Me retosqué Pero tiene También te da antitrapper Y te da Fuerza De un amigo Tenemos derecho a ecualizer ahí Cerquita de la base ese eh Si si Yo ya lo usé Ya lo usé Te pensé que no lo usé Dice mierda con el egualizer Si le llego volando No sé que tramo No sé que tramo Ok Si no tengo ni idea Uh le pegué Ah le pegué otra Ah si Me hizo la gran cojia este tipo boludo Listo Waaaa Listo estoy Ahora si que no nene No no si el KB que hay No me dio hambre Simplay ¿Cuál comia yo? Con la J No Ahí está No ¿Con cuál? ¿Cómo? ¿Con cuál era? Va Rafi Era con la X creo No con la Z ¿Con cuál era? Listo Se muere acá Se tomó una gape No sé si fueron ocho Lo explotamos Bien 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 Me está haciendo foco a mí Está reequivocado Está reequivocado Listo se muere por caída Se muere por caída Le sigo pegando a nadie Oh hijo de puta Gracias Craig amigo Por el follow hermano Se ponía agradecida Cagándose Y una piña Era re bueno Me sacó dos corazones Y me sacó la perla Listo Unos pibes que trackean un bastante poco somos nosotros negro Por ahí amigo Por acá Acá vino El killer Listo Cagó el killer Buah Pero hay tantas Hay tantas boludeces que voy a 120 FPS simple ahí acá Una flor Una flor Una flor de puto Pedazo de puto Dale killer dale Respetate man No 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 Ay 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 Nos models No Ze Tiene que cafer Me tiene que tocar para darme hambre Ya No puedo usar esta mierda 8 segundos Ah, hay 2 pegándome, simpley Me gustó Ay 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 Corre para la base, corre para la base que todos son 5 Corre, corre, corre Los caí a palo igual, eh Me mato No, no me hagas esto, simpley Ah, no, no, no son 5 del mismo team Son 5 de ahí Si, son todos Ah, y este es más malo Que pegarle a tu mamá con un palo, simpley Me fui Ah, simpley, vos sos un amigo Alquiler, pégale alquiler, guacho, ahí se los pasé Listo, le pegué por la No, me desordené al inventario de vuelta a este Eje viento No, encima amigo Lo que me cuesta Vaya, me saca mucho Gatos no son, está la base Tengo un problemón Vaya, killer, le hace crítico a la gente Rata asquerosa Estoy teniendo un problemón Listo, killer, te repego a vos por salame Te moriste Ay, killer Ay, killer Me toca, ven, me va a dar con la caña Killer, ¿qué pasa? Me quedo acá, me quedo acá Me quedo acá, me quedo acá un rataco Puso bar, puso bar, pero yo No, no te sirve el bar si no me pegás un hit de killer Te aviso Bueno amigo, me cogí en el culo No amigo, tengo todo Me muero Me muero Si, más o menos por donde está mi base Ah no, soy nazi No, perdí uno, fall trap Estoy cerca, estoy cerca Oh, bien Jeje No estoy lejos ¿Tiro ves? No, se tiró sin play F focus Listo 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 Nos fuimos Cago, cago killer Cago killer Cago killer Cago killer Cago killer Cago killer Es el Imex Luke, amigo De una simple F focus hispanos Y vení para acá Vení a la facción de hispanos Estoy en la falta con killer Pero yo, a mi me siguen 4, amigo O sea, nos tiramos Me, 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 me morí Simplay pajero Vos metelo si querés, eh Mandale A los 3 Si, olvidate, mandale Simplay Simplay Bueno, pasaron otra vez Ok Separamos, separamos Listo, dale Vos pelea la S Que en cualquiera me meto yo Estamos otra, estamos otra, estamos otra acá 3 contra 1 Hay que separar a uno, ese boludo vos Me saco el casco Tranqui, tranqui, tranqui Metete, metete, metete No, si no me lo he ligado ese Me muero Ahí Ahí No, Simplay Me dejaste retirada Tranquilo Metete, metete Toro Tranqui, tranqui Tranqui Me faltan 15 minutos para poder tirar esto Simplay salí un poquito y pegar los pibes Eso, eso Sigue pegando Pará, pará No Listo, qué bien Listo Pegale, pegale, pegale Pegale Pero pegale eso, boludo De cara a refiliar Listo Listo A casa, por guachín Listo Dómedo ahora Parejo Pelotrita No, Simplay me están haciendo foco a mí Es gracioso No le puede decir peguenme, boludo Me marí Ay, dios, Simplay Mirá este Si quedó el red cerrado acá Uno es lo que Uno es lo que Ah, salió Simplay, yo me muero Este pajero Me está haciendo mucho foco Listo Me metí a la casa Tranqui Saco poti, aguantá Fui yo Amigo, tenía full protetriz este Listo Lo metimos Listo, dame uno Nada, si es que pega Tienes charme 3 protetriz este amigo Me te peo con él Me te peo con él y tengo un forzador No, se te peo Hay que salir Si, si, si No me lo he olvidado ese Amigo Buena Pero no me dejes acá No, no, no Dale, dale Dale, dale Dale Listo Buenísima No Los corremos Viste, te dije que servía, boludo No, 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 no No, no, no Listo Alquiler Listo, Killer Metete a la base que te da 1v1 Listo 1v1 Eh, que 1v1 Killer, estás re equivocado Te re cavio el Chori, Killer La vendetta Que 1v1 Que 1v1 Que 1v1 ni que 1v1 O sea, dame Mirá como te cae el rayo Como a mi le cayó a mi fuente Gil A casa A casa Arriba de mierda A casa Pedazo de peste Eseta 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 De mierda A casa Killer, volvé Ahora, cagón Que 1v1 Que 1v1 Que 1v1